hola que más todo bien te voy a enseñar cómo configurarle el sonido de las llamadas o el timbre de este que es un red me es un red mi 10 2022 para que los que no sepan aquí vamos a enseñarles vamos a ver qué entramos a configuraciones acá en las aplicaciones aquí ya esta forma lo podemos hacer o también de este teléfono desplegando desde la parte superior derecha así vamos a encontrar también esta ruedita acá ahí también le vamos a dar y igualmente vamos a entrar acá a los ajustes no configuraciones nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a buscar acá la parte de sonido y vibración aquí en esta parte vamos a ver esta opción que dice acá tono ahí vamos a ingresar y vamos a ver qué tenemos miren tenemos 33 clases de tonos ya predeterminadas de fábrica que las podemos utilizar forma de ésta o ésta que la normal ya sin ninguna sin ninguna de esas tres nos gustan nosotros vamos a ir a cada más aquí nosotros vamos a tener miren acá tenemos un listado hay muchos tonos aquí ya sin ninguno de estos aquí podemos ya tenemos varios sin ninguno de estos pues nos llama la atención nosotros lo que hacemos es que dice que acá la primera opción dice que elija un tono en línea ya si nosotros tenemos internet aquí podemos buscar y descargar alguna canción o tema que queramos ahí la podemos encontrar si no tenemos por internet vamos a buscar acá dice elige un tono de llamada local en esta opción nosotros vamos a poder grabar grabar un audio nosotros podemos hacerlo grabar una canción que esté sonando lo que sea ahí podemos nosotros entrar y seleccionar allí le damos permitir tenemos el listado aquí vamos a seleccionar y ya quedaría el tono ya si nosotros no tenemos nada ya aquí en esta parte vamos a ingresar vamos a darle aceptar permitir y aquí nos va a aparecer los archivos que tengamos en la memoria micro o en el teléfono descargados pueden ser canciones pueden ser audios pueden ser no sé ringtones no sé lo que tengamos ahí nos va a aparecer ya y en la última opción va a aparecer música nos va a abrir la carpeta acá de la aplicación de la música y nos va a aparecer todas las canciones que tengamos ya nosotros pues aquí no tenemos igual no podemos reproducir aquí en el vídeo pero aquí nada más seleccionamos la canción que nos guste y le vamos a dar a aceptar ya nosotros aquí volvemos y aquí dice no establecer tono de llamada de esta opción no aquí ya sería todo muchachos ojalá pues sea de ayuda el vídeo los invito a suscribirse en saludos amigos